10 niños en un restaurante de 6 tenedores Se sientan ¡Camarero! Y llega el dármata de la palomita ¿Qué pasa? Pon usted el pavo más grande que hay en la cocina A mi mujer un río jabueno Y a los niños, ¿qué queréis? ¡Refresco, refresco, refresco! ¡El número más que te ha reído! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Trae algo para beber! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Tocad las palmas, coño, para que me digáis! ¡Es tu, ahora está buena! ¡La cortadla bien! ¡Me hizo la de la mano! ¡Ay, cuñón, me te lo dejo todavía! ¡Ay, cuñón! ¡Tú no lo dejo todavía! ¡Tú no lo dejo todavía! ¡Tú no lo dejo! Bueno, como íbamos... Los niños, refresco, refresco... Le ponen los refrescos... Y a rato, una hora, dos horas no venía el pavo... Y los niños, tenemos hambre, tenemos hambre... ¡Y ya hay gardármata de la palomita! ¿Quiere usted que le ponga al pavo una lechuguita y tomatita alrededor? Dice, no le pones papito, 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 papito... ¡No te conformabas con el grande, eh! ¡Cuñón! ¡Te pones papito, 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 papito! ¡Pero más que te has reído, es tú! No, no lo he entendido, este no lo he entendido. Entonces más vale que te vayas y... No sé, yo... Como el italiano este que coge a la mujer y dice... No lo he entendido, es que no lo he entendido. ¿Pidió? El que le dijo el dármata al que pidió el pavo. ¿Quiere usted que le ponga unas lechuguitas y tomatitas alrededor? Y dijo, no, papito, 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 papito... ¡Te conformabas tú! ¡La cogías ahora tú!